y ellos que tal mi gente nosotros somos floco music la plataforma más dura del género seguimos apretando el 2023 y tenemos aquí un icono de la ciudad de cartagena sin más preámbulos tabo dj y buenas tardes muy feliz aquí está en floco music y hubo yo verdad cartagena la gente que siempre está pegada y al paypal a tolander de pro music muchas gracias de su manito eso hermanito tu nombre de pila que la gente está votado a votar baja pero tu nombre de pila gustaba javier ortegón gustaba javier pila si estaba yo te vamos a hablar un poquito como de tu inicio como empezar texto de dj para que la gente pronto te viene viendo los nuevos hay gente que ya saben hasta dónde voy a empezar tipo pero sí pero no público si sería muy bacano hablarle a la gente que no conoce un poco de mi trayectoria en mis inicios se van a escallonvilla y presión escallonvilla los años 80 festival de música del caribe ya una buena lo tenía la plaza de toros y así que la influencia mía fue directamente los turbos el pico o sea solo desde que yo crecí tuve la grandiosa fortuna de nacer en la época dorada cuando llegó la música esta gente trajo la música africana y era lo que más escuchaba lo que más lo escuchaba era africano el estilo jíbaro de puerto rico y la salsa antes de la campeonato y eso fue así yo crecí luego siempre fui melómano por por mis hermanos que siempre tuvimos equipos grandes esa es la costumbre los lp todo y nosotros siempre éramos el día de la fiesta nosotros luego los los pelados en la familia y así empecé como porque era mi hobby era mi la forma yo no era de jugar fútbol soy mal y sin jugar fútbol así que porque yo me la pasaba la fiebre era como con la música practicando así tocando y tocábamos en las fiestas familiares después ya entonces quinceañeros y ahí fue empezando ya cuando tenía como 17 años ya tocaba en las fiestas del barrio conocí el combo no sé si usted tenga la referencia de lo que uno de los primeros que trajeron dancehall acá también y reina y panamá que es david de la rosa esa gente del barrio castillete ellos hicieron un parque eso fue en 97 98 96 imagínate hace cuántos años ya y ya estábamos escuchando esa música ellos la traían y se hacían los parches y era muy difícil para que no hay internet y uno iba al barrio a escuchar la música y en castillete esos parches eran súper famosos y luego así yo seguí tocando en la calle la verdad mis inicios si fueron en la calle luego yo vine a hallar una discoteca fue prácticamente como en eso del 2003 2004 por ahí fue que ya yo pude tocar en una discoteca y para mis inicios todos fueron tocando en el barrio me conoce mucho por en la campiña de conocen zaragocia en los calamares todo porque yo tocaba y siempre fue siempre ha sido mi estilo a jamaica áfrica de sesión reacción de estilo de verdad o sea estábamos a todo lo hizo la calle pero acabó lo hizo la calle si a mí me hizo la calle yo puedo decir que sí me hizo la calle y los estilos toda la gente que logré conocer por la música y por la calle fue fue para carísima esa experiencia es una historia de vida que tengo yo luego cuando ya pase a la me vieron tocando en la discoteca un director de una emisora acá en cartagena y me llevo me dijo no tú te vas conmigo con la emisora que es bien medina me llevo para la mega duré ocho años en radio como dj haciendo dj mix en radio de duré cuatro años en media y cuatro años en tropical todos los fines de semana poniendo los mixes me considero que uno de los precursores y pioneros que lleve la música isleña la música de san andrés a la radio porque en la radio no sonaba radio y todo en la radio no sonaba guanchito en la radio no sonaba allí nosotros lo hicimos con la mega y lo incorporamos ahí por medio de las mezclas y eso ahí se fue fíjate que ahí una vez haciendo como que una entrevista en san andrés o como que hablaron eso y esa parte quizás no la han nunca escuchado a dios ellos decían no sí que nosotros metimos nuestra música a cartagena y tal pero o sea ahora hablando acá y más o menos sacando un poquito de conclusión también está por todo claro es que es que a lo que a lo que todavía están las discusiones que que se han tomado en el año pasado el año antes pasado hey la música o sea el artista no llega solo a desvaría de si ellos soy fulano de tal estas son mis canciones pongan live viene el dj es el dj el dj es el que en la rumba con equis cantidad de personas poner la música y la gente epa epa entonces esa parte fue omitida ahí ya pero es bacán si de pronto a veces o sea no no es darse uno de los créditos sino simplemente y no fue el único que lo hizo porque yo sé que al tiempo conmigo había de otros días que también en la discoteca tú sabes muy que los 2000 hubieron discotecas que es que son iconos en el tema bombast y todo eso sabe todo esto fue un movimiento que impulsó todo lo que fue el dancehall y un tiempo donde tú empezaste como a tocar con deber también tan sólo cómo se dio toda esa movida bueno la historia de deber él lo ha dicho en su documental lo dice nosotros nos conocimos antes de que él hiciera que se hiciera el proyecto pasa 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 nosotros empezamos a intercambiar música él me invitó como dos veces a la caña de ardanelo ahí están las fotos cuando yo tocó con deber eso fue antes de comenzar el proyecto luego nos reunimos con daniel rodríguez que lo menciona también que es el gato entre los tres dijimos bueno el el proyecto se va a llamar pasa pasa deber dio el nombre no puedo decir que lo dio dios de un nombre de pasa pasa son system eso va a ser comenzaron a hacer el pelé empezó a hacer música yo me yo me vi en el tema de que yo seguí tocando yo sí tocando tocando cuando me fui para radio y él sigue haciendo la música pero siempre ya son muchos años que somos compañeros de la música y que hemos participado en varios proyectos con el volumen 15 también que participé con él y todo lo que se hizo con culpar y con que hay toda la conexión también mostamán con la gente de curazao frey moreira todo eso lo que se hizo ya usted sabe en todo siempre hemos sido como que si siempre en trabajo compañeros en todo esto que hacemos y fíjate que los trabajos la mayoría que usted ha mencionado ahí como que siempre hubo un boom aquí cuando llegó frey moreira que se hizo la canción esa en la isla el vídeo y todo la canción aquí corrió muchísimo barranquilla me imagino si entonces yo quiero hacerte una pregunta porque en bogotá como que el artista afro aquí le va bien allá o sea que esencia hay allá que ellos aquí hacen la música pero ya va a terminar como que escuchando si yo estoy sintiendo más yo que constantemente voy a votar a tocar la euforia porque qué euforia no exacto yo creo que de las personas que más pueden decir en realidad qué es lo que pasa así allá usted porque prácticamente sí en los eventos y en las discotecas donde se toca toda la noche urbano dance for afro beat nunca nunca había pensado esa pregunta muy importante porque si no la he tenido o sea si la había lo he vivido pero no o sea la euforia del público la pasión porque tienen una pasión con poderla con todo con el afro beat en este mundo o sea el pico más alto que ahora mismo hay con referente a lo que es consumir afro beat lo tiene en bogotá y lo tienen los artistas cartageneros usted revisando la estadística duenda spotify y bogotá es como que es una... si bogotá por ejemplo a mí es donde más me escuchan es bogotá en el primer puesto y tú escuchas ya las canciones de lo que es hamilton el principio yo yo sí colectivo gel colectivo legend si claro o sea la ventana por allá por eso le digo porque es que es Gaby ellos por lo general como que hacen un viaje aquí tocan no van a negar aquí tocan pero cuando viajan a Bogotá hacen las discotecas llenas y le cantan y le borran las canciones o sea Dios man o sea ellos lo que más dicen ellos el público con lo que hablo también con gente del público es la vibra que le transmite la música de los cartageneros es única y tú sabes que sean también el cartagenero es el que tiene para mí los más talentosos en canto en baile en artes de todo este tipo la música son los cartageneros modestia báltica asignando artistas allá tú lo ves que o sea lo quieren sea o sea la gente el público y el cartagenero nosotros cuando vamos a Bogotá ese calor humano esa vida ese cariño que recibimos de los Bogotá también nos llena porque es otro que es otro de otra manera otro publicito eso es algo que es reciclo si eso estuvimos tocando en un podcast estuvimos hablando de que de que todo lo que es la costa por ejemplo cartagena isla san andrés chocó buenaventura barranquilla o sea los costeños tenemos una como una miel si me entiendes como para llegarle a la gente como pasejo joso tenemos tenemos el sabor para sacar música para bailar para o sea es un viaje que tenemos nosotros modestia parte exacto y ahorita mismo también está eso va muy acompañado del tema de los bailarines de los dancers claro Bogotá los bailarines horas realmente los que llevaron esa música ese estilo lo que lo progresionaron a la discoteca son los bailarines como que tú lo ves que eso enseguida eso se hace una ronda de una o sea no hay mucha energía la verdad que todo el tiempo la gente pasa menos pegas en el celular cuando está en la ronda el producto que tú veas chateando mucho la gente sentada en rondita es muy muy extraño por eso cuando se baila en la fiesta tú lo ves bueno ustedes que fueron al afro lo ven que la gente desde que llega oye te acuerdas uno llegó bien temprano y ya la gente estaba bailando entonces estuvieron en el afro luego estuvieron en el remate de afro en niga y luego otra vez el otro día de amarillo que tuvieron tres tres días bro los tres días estuvieron de rumba el día hace ya porque yo fui al afro y fui al día siguiente a niga y fui al remate del remate del remate de la manita que otra que o eso ya con la gente de bogotá y bajaron cuando se juntan los locales con los de la gente de bogotá porque la gente yo los veo siempre hablando y interactuando y se han hecho amigos y y de verdad que se ha creado una amistad bacana por el estado de la música en el hecho que estamos hablando como que los artistas siempre usted viene y los lleva a bogotá y todo pero nos hemos visto como que untado con que se familiarice con varios artistas o sea que empiece como a firmar artistas nunca le ha llamado la atención eso el bueno del tema si hablamos de firmar si tuvimos un artista firmado en 2018 junto con con maya fanador mi compañera tuvimos aquí si hay allí sigue aquí sigue claro que si me dio un batazo la verdad fue a nivel nacional pero bueno ya de incluso son también en varios varios países de centroamérica de hecho lo escuchó un empresario mexicano le gustó y lo firmaron y nosotros viajamos a ciudad de méxico con quisi y el firmó con un empresario mexicano ya estuvieron desarrollando música y ya después no sé qué pasó y la verdad yo perdí un poquito y bueno y en otras en otras carreras de que yo estaba a la mano cuando empezó frego colectivo el inicio frego colectivo no lo sirve porque te quedas el tema de firmar tú sabes que a ti te gusta más como un muro de trabajar si a su profesión ejecutiva esa profesión ejecutiva de cubrir talento nosotros dos mayos la verdad que siempre estamos pendientes a eso de descubrir talentos tuviste también que lo hicimos con en 2019 también con la verdad del inicio de hamilton también en el proceso de hamilton en bogotá tú sabes que fue un proceso diferente de cartagena o sea muy bien de bogotá para diferentes listo entonces así más o menos como que pero de firmar muy pocas veces lo hemos hecho pero relaciones con artistas y nacionales internacionales locales y muchísimo por lo que hemos estado canciones de artistas y por lo general como que siempre que diantado y de dueño de esta canción como que no lo empezamos a manejar con un ep algo así no 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 es que o sea si tenemos mucha que tenemos un catálogo de canciones que de las que yo aparte soy profesión ejecutiva pero no necesariamente no le osamos no le doy como que la prioridad que me tenga que mencionar la canción no yo yo ya me gusta está más en la parte de que de que se discute todo detrás de un valido tras de bambalina y que y tú sabes que mucha gente lo trabaja la música así que no lo mencionan las canciones pero si tiene que ver con muchas canciones de hecho tengo que ver con muchas canciones de artistas africanas porque lo empecé a hacer desde el 2016 tengo canciones con DMQ tengo máster de canciones de Patalmán y todo eso colaboración en yo me fui con Dave Flores MQ yo me fui con Patalmán y lo hicimos o sea nosotros lo empezamos a hacer desde ¿Sabes por qué también también te lo digo? porque te vimos en el remix de Raga con Samir eso el remix de Raga entonces y cosas así canciones también con Fregor Colectivo tengo canciones también con Javito con Jossi también con ellos pero la parte de pronto de que me mencionan las canciones yo yo no le presto mucha atención soy amante soy amante soy amante de la producción ejecutiva y de que a la artista llegue al nivel que o sea uno se siente súper bacano cuando tú ves que a veces estamos ahí que tú metiste en pago yo he visto de lo que a veces como que o sea es buen y mal pero bueno de que este pago hizo parte de la producción lo mencionaron en el book que Raga es un pago y más de uno pensó que eso no iba a superar para la original o sea en la original fue también grande y hasta cuando usan el remix sí que entonces son producciones que uno que de pronto está metido en el teléfono viendo yo sabía pero muchos que de pronto no están no saben si no saben no saben de pronto es como que bueno tuve hice un EP con SP más que todo fue dirigido al estilo que se escucha mucho en Bogotá y Chile de Puerto Rica que lo hice con fueron unas canciones que hice ocho canciones que hice con el productor y yo fui el productor ejecutivo de ese álbum ahí están en Spotify la gente esas canciones suenan en Bogotá el punto aquí no suena tenemos oraciones con artistas de Baisers Bajos con artistas de Baisers Bajos lo toca la canción toca que es Fito de Rm con artistas de Baisers Bajos y así o sea tenemos canciones tenemos canciones y cuando hablas de B tengo el primer EP que se llama de Independence ya vamos a sacar la segunda parte de Independence que se viene con X cantidad artistas de ese proyecto la verdad bueno le voy a dar la exclusiva Flow Music se la voy a enviar pero si venimos con un EP trabajado artistas de muchas partes la verdad ahí hay una mezcla de Jamaica Trinidad y Tobago Nigeria Sierra Leona etc la verdad es que si Bogotá, Cartagena ya la última preguntita ya me estoy gozando eso ya me lo estoy gozando el éxito de tu mix o sea para mi tu fuiste uno de los pioneros en lo de los mix que estaban haciendo tu crees que donde esta el éxito de tu mix que se han ido lejos hay uno que han cogido hasta 5 millones de reproducciones si te muero con unos 8.5 exacto por eso DJ la mayor orgánica eso fue tendencia 25 si y se metió tendencia eso fue los primeros tendencia cuando no recuerdo tendencia no era una cosa exacto cuando la tendencia no era la tendencia cuando la palabra tendencia no estaba en tendencia estaba costado en tendencia si en 2018 yo fui tendencia a nivel colombia con ese mix 8.5 millones de reproducciones y los artistas enseguida todos esos artistas de Nigeria enseguida micpap, wristband y todo osea para ellos ver la fiesta y escucharse que hayan escuchar la música y tu ves la fiesta que nadie esta actuando pónganse para el video y la gente esta vibrando y la gente esta pasando exacto yo creo que eso es una de las cosas pero lo hacemos en vivo me gustan mucho los mixes 100% en vivo de hecho todos los últimos que también he producido me gustan en la discoteca tocando también la gente también se lo goza después hay los corticos y se van virales si hay siempre virales videos hay en la discoteca tocando los videos también de la isla o de pronto tocando allá en la terraza en frente a la playa de pronto por acá a veces como que es la humildad porque viene otro que se va a hacer yo osea de pronto tu si exacto osea no te gusta como ese fronteo como ese guille yo mira hace cuanto tiempo yo no hombre yo pienso que aquí hay buen yoyo aquí hay bastante yo pienso que es mejor siempre que hable la música exacto y yo se que con el tiempo y con el tiempo el trabajo y las colaboraciones internacionales acabamos de hacer una vez con un artista de Trinidad y Tobago que esta radicado que es Hola Tom J y esta radicado en Londres es un artista que si hablamos de cosas así ese artista cobra 30.000 por presentación no tengo una colaboración con el que es Matincar que es una canción que es uno de los número uno en los clubes en Bogotá Matincar aquí también la gente en Crescena está full Matincario te conocen esa canción claro Tao bro empezaste en empírico luego lo estudiaste no la realmente nunca nunca lo estudié nunca lo estudié y tanto tanto la época como como mi condición económica como cuando yo nací en mi familia ser DJ en esa época es bien difícil osea tener unos tornamesas costaba mucho dinero y no era fácil de conseguir al ser a cursos en los 90 al ser un curso de DJ donde osea no 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 yo me seguí para mí se le dañó la aguja se le dañó la aguja se le dañó cualquier cantidad si hermano cualquier cantidad de aguja también cualquier cantidad de resistores de los equipos de casa le poníamos para delante los dañaba y así sucesivamente en estos días precisamente estaba hablando con mi técnico de quemarra las cosas de esa época y que te digo ahí mi referente cuando hablar de esa época de los DJs por ejemplo hay una persona aquí que serrano en esa época hacían unas fiestas en en el parque en el parque de la marina que la marina te acuerdas que ahí estaban los parches de la gente que montaba skaters los skaters los skaters bueno ahí hacían los parches de DJs batallar de DJs y ahí se ponían yo no estaba aquí en pensamiento por ahí ahí se ponían ni tu papá se conocía con tu mamá nada la hacían como dos veces al año nada más dos veces al año y yo me iba y me ponía ese kit y yo miraba el DJ aquí que serrano trabajando el pobolotón una vez osea tu y ya después con el tema de de que de en en la televisión en la parabólica uno veía también también salían los DJs tocando la verdad me tocó aprenderlo así viendo viendo videos viendo los DJs tocando así fue una manera como yo aprendí hasta que ya pude estar en cuando trabajé por primera vez en una discoteca no tu sabes manejar ese equipo tal y yo realmente yo no lo sabía manejar pero yo que dije si yo si lo sé yo sé manejar si un bámbaro va a eso como 30 veces ver el ejemplo como dije si yo sé manejar el equipo con seguridad yo lo sé manejar no pero igual osea el play pausar es lo básico ya cuando el DJ ya tiene play pausa y ya tiene otros botones adicionales yo sabía play y pausa pero yo dije los otros botones yo tengo que saber como si y los CDs me empocando con CD los CDs también yo sabe el principio básico yo le uso un CD sí claro una de seguridad y yo sé manejarlo me me busqué en google un momentico algo se maneja a donde me voy a entender para ese tiempo no tienes como que una de las fiestas más grandes que se ha creado aquí en Cartagena se puede decir a favor vamos a hablar como un poquito de los inicios como empezó la francia la idea donde empezó para que la gente como que ahora ve la estructura grande sí hay gente que no sabe de dónde de dónde exacto bueno brevemente así 2016 hicimos la primera fiesta de Afrodance Hall en Punta Arenas de hecho hoy subimos ahí el video un cortico fuimos y lo vimos viendo los parlantes ayuda a otros amigos ahí también familia para que veamos los parlantes sino los parlantes no cobramos entrada solamente el trayecto y regreso de Punta Arenas doce mil pesos cobramos o sea seis vidas seis mil regreses y mil de la primera fiesta y ahí llegó llegaron como ochenta personas porque yo lo anunció por el facebook hey este domingo este domingo o sea como con siete días de anticipación este domingo vamos para Punta Arenas y vamos a tomar cerveza y a escuchar Afrodance Hall así fue llegaron como ochenta personas y está bien luego él le dio a gan oh repitela la repetimos como a los cuatro meses ya fueron como trescientas ya ahí sí están cobrando entrada como cinco mil pesos de entrada 2016 2017 ya enero 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 lleno ya eso se quedaron la gente afuera vendí las boletas bien rápido luego después un éxito un éxito luego como a los seis un éxito gracias a dios y a la gente de verdad a la gente de Cartagena porque la fiesta era local local ya no había gente no había llegado gente afuera y luego a los seis meses el dance ensemble allá en la iglesia había esas boletas como pino de esa hora que sí el año fue que empezaron a hacer el dance ensemble quedó bello esa fiesta pura gente Cartagena y ya empezó a llegar gente de San Andrés ya en esa fiesta ya venía gente de San Andrés compraron sus tiquetes y se venían para la fiesta eso también nos apoyaron mucho la gente de San Andrés de verdad el dance ensemble en San Andrés tú sabes que si eso allá en otro level 2018 enero eh DigiDever Prajitobi estaba volviendo eso ten derecha tuvimos que alquilar la isla el local de al lado como mil y pico personas llevamos ahí esa fue la primera fiesta que fue en mayo no y fíjate mové la gente si mové la gente mil dos personas en el line son los que se fueron nadando la fiesta empezaba a las 10 de la mañana eso era una de las cosas que a mi me gustaba de esa fiesta empezaba a las 10 de la mañana abriamos puertas y ya a las 8 de la mañana ya la gente estaba madrugadita allí detrás del hospital Boca Grande del hospital Boca Grande ya a las 10 estaba fumada la fila a las 10 de la mañana fumada la fila un domingo allá eso es apoyo o sea la verdad que eso es jugar a la camiseta apoyo ya pues como que se viene ese guarnito o sea la más grande si bueno en 2018 en 2018 trajimos a Esconinco cuando ya fuimos a Esconinco de la América o sea que Esconinco estaba sanando fue una gran ciudad y luego ya en diciembre de 2018 saltaron a la gente de eso que ya ahí sí se fue convirtiendo en festival trajimos a Charlie Black a Sage y acá esos tres artistas Charlie Black Sech y Kafe el sango cuando es el Sech el Sech estaba empezando estaba empezando el sexto ya estaba ya estaba estaba en Colombia en Colombia ya estaba pegado en Colombia ya estaba pegado pero no estaba así como estaba re igual y no había y acababa de grabar con un puertorriqueño acababa de grabar otro trago ah sí no te lo trajimos fue cuando te lo trago te dijo cuánto cobró el fin ni lo crees me imagino o sea fue muy bacano también era la segunda vez que trajimos acecho pero no quedaste en contacto con él si pero tú sabes que después las cosas cambian y tú dejamos de seguir y ya de pronto no le contestas desde él no y ya me imagino que ya se pone una o si pero ahora ya tú sabes que él estaba trabajando con otra gente si claro también con otra gente y ya cosas como que es más él firmó con Rich Music estando con nosotros ahí en en Tropicana me acuerdo que lo llevamos y le llegó la llamada de que que le ofrecían en Rich Music aquella cantidad por firmar el medio y me dijo y me imagina tú ya firmado Rich Music cuando ya va creciendo como que era la afro que tú sabes que estructura más grande todo más grande eso es un reto cierto si eso es un reto antes de hablar de la estructura de la parte de la estructura hay una parte muy importante que fue cuando yo empiezo a hacer el festival como lo menciona ahorita María Sanador es una persona totalmente o sea hace parte de la cabeza de esto ella fue una de las personas que que contribuyó a que esto se convirtiera en un festival con su talento con su inteligencia con su buen gusto también con sus contactos llevan esto ya de ser una fiesta porque realmente no es una fiesta hacer un festival es una experiencia es una experiencia es una experiencia pasó la fiesta o sea entonces mis créditos también hay que dársela a ella porque es una persona y ustedes la han visto trabajando y ustedes saben real eso se convirtió en una estructura también en el 50% de pantalla yo no puedo decirte que llegó a hacer hacer todo eso por eso yo te lo digo en el lecho porque como ya tú sabes que se va a volver más grande uno vive como que con ese miedo el reto el reto cada vez es más grande el reto cada vez es más grande mira esto está grande o sea y mira a los últimos o sea transportar a la gente hasta donde fue el último está lejos está lejos y es costoso y es costoso está el peaje por medio no y no tanto eso bro que tú ves hermano había gente de toda Colombia había gente de fuera de Colombia de fuera de Colombia ya había muchos niggas ahí había muchos niggas ahí cuando empezamos a hacer las entrevistas cuando estábamos moviendo hey speaking English no ya 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 sabemos como que lo mal que estoy estudiando inglés francés hi everybody ya this is confusing out there speaking English yes where are you name yes where are you from yes la yuo agua yes yes pero acá o sea una experiencia bastante o sea lo que vivimos ahí lo que se vio vamos a hablar como un poquito de eso o sea como fue la organización de ese día en especial para que la gente como que dicen tú esta cualquiera de la subjetiva alidad no la verdad es que hay muchos meses de trabajo muchas noches en estudio online la verdad es que al realizar un festival eso no es fácil se logra un buen trabajo un trabajo en equipo o sea eso es mentira no que no que no que o sea es un trabajo en equipo de verdad que hay mucha gente de todas las personas son mujeres las que trabajan en equipo de trabajo de nosotros y ella se o sea es un trabajo mira la última semana eso es tú veas un sitio para aquí vaya es algo que es bien fuerte porque el tema de que aquí la atención al cliente tiene que ser óptima desde que te hace la llamada de que te escribe a comprarte una boleta tú tienes que asesorarlo porque que la gente no sabe llegar muchas veces a donde está el festival por su cuenta no puede porque es que tú llegas a bueno llegas al aeropuerto a ver a Rafael Núñez y a Japón de coge entonces desde ahí ya empieza el servicio al cliente o sea la clave del festival es el servicio al cliente o sea ya hay un reto ya hay un reto ya hay un reto ya hay un reto porque porque fácilmente se te puede quedar un cliente que no llega a tiempo no está en comunicación con él más y ese cliente es una voz que de pronto dice no ese cliente ese cliente te contagia a 6 clientes más que te dice que no que no vas al festival que te atendieron mal exacto ya entonces son varios aspectos lo que está Lima la parte artística la parte de acreditación la parte de otros sponsors también hay que darle muy bien a los sponsors porque esto crece también en parte a la ayuda de los sponsors también o sea es que es muy importante en la música los sponsors nunca pueden faltar entonces la verdad que es un reto hacer un festival es un reto y pienso que hasta ahora con el favor de Dios el apoyo del público a nivel nacional y local lo estamos haciendo bien no no está genial es genial como te digo había una diversidad grandísima había gente de Bogotá Medellín Cali y el apoyo el apoyo la respuesta es que es una vaina nosotros contárselo y otra cosa es que ustedes vivan la experiencia o sea cada vez que ponían un tema cuando se montaron los o sea el Afrodancer Fest tuvo una cuota de artistas locales bien dura y todos los que estaban los presentes coreaban los temas así es todos coreaban los temas hermano o sea que vaina bonita que vaina bonita la experiencia fue maquia 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 ahí donde venía esa pregunta que yo le había dicho la había hecho hace rato o sea que Bogotá como se ve como que el cariño de carlandense si si es un cariño de verdad y a ellos le gusta mucho la costa le gusta mucho Cartagena o sea es que uno de los destinos favoritos de la gente de Bogotá es Cartagena Cartagena y ahora a través de la música que hemos podido conectar bastante también con el tema que con el bar con el festival con los artistas que o sea ellos quieren mucho de verdad a la gente de Cartagena ellos ellos respetan mucho a los artistas los DJs respetan full a los artistas los artistas Bogotá también se la dan a los a lo mejor de un cartagenero o de un artista cartagenero un DJ un bailarín o sea te dan el respeto la verdad eso no se puede negar la gente te respeta mucho por lo que hace tanto a veces ni siquiera como te viste no por lo que hace lo que tu representas a la música lo que tu le brindas a la cultura te ganas el respeto de ellos esa es la principal razón de verdad Tajo estuviste de estuviste de gira estuviste de gira por varios países del mundo llevando tu música llevando música de los artistas con que colaboras acá tocando como fue esa experiencia fue tu primera gira mundial si fue la fue la no era la primera vez que tocaba en un país afuera porque ya estuve en 2018 en en 2019 toqué en Curaçao ok en la Curaçao tuve la oportunidad de ir y tocar allá era la segunda vez que iba con la música a tocar ya esta vez a Europa usar allá al viejo continente súper bacano o sea fuimos a Países Bajos con también me apoyo mucho toda esta gente con la que he colaborado también que ellos son Bascar Movement es una no sé si ustedes lo conocen que saben quiénes son tribal coach en Kiva ellos son los productores bastante rankeados allá en Países Bajos hacen una fiesta súper top entonces ellos me hicieron la invitación y y tuve la oportunidad de tocar en Países Bajos también toqué con la gente de Bavi Chulo que también es una marca que es súper rankeada allá en Países Bajos tuve dos presentaciones luego fuimos a Francia a Francia también estuvo con una con una gente que también ha venido acá a Colombia que son Sabas hacen una fiesta muy bacana allá tuve la oportunidad también de estar en Suiza en Ginebra también hay colombianos allá y entonces hacen donde tú mismo piensas la respuesta la respuesta dame la respuesta de esa esa experiencia de tu llegar tan lejos de estar por allá en Suiza y encontrarte un parche colombiano encontrarte gente de Colombia que o sea cuál es la sensación de eso que sí una sensación súper bacana de hecho de hecho donde toqué el parche era habían colombianos había gente de el Cartagenero habían de Medellín habían de de Chile habían de Suiza o sea una ejercidad cultural allí y total que todo están en todos lados están en todos lados están en todos lados real bacano bacano eh que se viene así de tal parte de un investigador ah pero antes yo te me acordé para que la gente sepa efectivar tengo una temática dos veces al año sí dos veces al año ahorita estamos planeando o sea no tenemos fecha aún pero la idea es que octubre sea en Barranquilla o sea que siempre hacemos una edición en Barranquilla que también la aceptación en Barranquilla ha sido es fenomenal hasta ahora la forma grande ha sido este festival en Barranquilla en la en el anterior a este que fue en octubre del año pasado eh llevamos cuatro mil personas que asistieron al festival y fue a la locura también obviamente también con la cuota de los artistas de de Armajena que que es ladrísima también eh Pau que se viene para este 2023 ¿sabes? bueno eh para 2023 música la verdad es que estamos también como te dije anteriormente te adelanto un poquito de que estamos trabajando un proyecto de también de un EP y sonidos sonidos nuevos para para lo que para el estilo de acá de de la costa de Colombia vamos con Armajena en español ya tenemos varios tracks ahí vamos a hacer también un poquito de afro de dance court eh conexiones o sea artistas artistas colombianos con artistas internacionales eso es con lo que venimos creo que son diez cortes con los que vamos a salir y espérenlo yo lo voy mandando ahí la la abrido se la vamos a dir a Flow jajajaja ¿qué tal tío con eso? hermano eh cuando cuando tú eh haces colaboraciones con 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 DJs con DJs de acá tienes alguna o sea alguna ¿cómo te explico? alguna preferencia no me gustaría colaborar con este o con este DJ no ¿cómo te la llevas con los DJs de la nueva? ¿sabes que hay como hay como un roce entre DJs de la vieja y de la nueva? pero yo digo que el roce es por para mí mi punto de vista que es con el el respeto porque yo te digo lo que siempre he dicho yo o sea si tú eres nuevo y estás pegando que ahora la forma de pegar es más rápido más fácil redes sociales TikTok y es más fácil pero hubieron unos que hicieron el camino hicieron unos que se ganaron todos voz a voz yendo a pie llegando de barrio en barrio y los conocieron así de discoteca en discoteca entonces pasa también con los artistas que por más de que tú estés pegando un pago ahora tú no puedes ir a frontearle a los que vienen con una carrera de 15 20 años o sea demuestrarle su respeto para que ellos igual te respeten cierto? si partiendo del derecho que el tú sabes que el respeto se gana total el respeto se gana total en principio es eso el respeto se gana porque yo puedo ser veterano un ejemplo pero si yo yo no puedo coger ni por debajear ni humillar a una persona que es nueva por el hecho de que yo me sienta o sea ya son cosas de ellos más que todo y bueno y lo que tú la pregunta que tú me hiciste sobre con los 10 de Cartagena o sea ninguno puede decir que yo les iba mal con él porque todos han participado en nuestro festival la mayoría han tocado en nuestro bar o sea ya con eso yo te demostro de que no hay no hay realmente no hay ningún roce o sea o sea nadie puede decir que tuvo problemas contados porque eso es falso o sea y a veces de pronto el público siempre espera como que porque yo a usted usted me dice que yo no estoy invuelto nunca en temas de polémica ni en nada de esas cosas porque lo mío es la música la cultura no de pronto no estoy siempre como aislado a opinar sobre polémica y crear controversia entonces controversia como tal no y que de pronto te cae un problema con o sea realmente con ninguno siempre como que es normal yo siempre he sentido que he recibido el respeto de parte de ellos sobre todo siempre lo ven a uno como un referente un referente exacto como un referente claro cuando tu ves que ellos también hacen sus videos hacen sus mises hacen sus cosas porque en eso consiste o sea estamos trascendiendo en la música la música no se puede quedar ahí en el tiempo que lo hice yo ya no lo puede hacer nadie no a eso igual yo te iba a preguntar la música tiene que trascender claro yo te iba a preguntar eso y dije que como toma como toma como toma tabo cuando alguien copia más o menos el estilo o la forma de tu hacer tus mix que es normal o sea tú puedes por ejemplo yo hoy me vestí con este buzo de flow que es una pieza auténtica de flow con music entonces vienen otros y cogen y copian la marca el mismo viaje de flow y tal como tomas eso hay personas que se lo llevan a pecho que dicen hay otros que bebe esta me está copiando eso quiere decir que le gusta lo que yo hago o sea hay diferentes puntos de vista como tomas tú eso cuando cuando ves que copian lo que tú haces o hacen muy parecido o sea realmente lo que te acabo lo que te acabo de decir esto tiene que trascender o sea tiene que seguir gente haciendo lo que ya tú lo que tú hiciste como dicen que no existen el camino en la carretera siempre dice que el puente tienen que o sea tiene que seguir alguien haciéndolo y muy seguramente a gente que hasta va a superar lo que tú hiciste porque ahora está el impulso más que todo en las redes sociales claro real haciendo mis mixes en mi en mi cuarto con una cámara fatal como una cámara como de 720 o sea fatal fatal hay unos mix en los primeros mises míos o sea fatales y ahí fuimos dándole 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 hasta que y mises que tienen muchas reproducciones y están y lo dicen en el cuarto, y tienen muy mala calidad, tienen muy mala calidad y tienen 800 mil reproducciones, ¿me entiendes? La calidad de salto, tiene que ser la música, entonces yo pienso, a mí me gusta, yo cambio mucho el pensamiento y me gusta que el dancehall trascienda, porque es que nosotros estamos en la lucha en el dancehall, en la fría, eso no se puede quedar ahí tirado, o sea, tú ves que, por eso es que tú ves mucho en otro género que los artistas grandes tienden a colaborar a veces con los artistas que vienen empezando, los impulsan, pues es que toca, es que toca hacerlo así, porque esto es una misión, es por la música, esto no está mal por el ego, ni por nada de esas cosas, la misión es la música, ya, si tú dejas, tú te pones en el plan de que, no, que a mí no me pueden hacerlo así igual, que no sé qué, ya saben, ya, otra cosa es que coja la persona y coja todas las canciones que tú pusiste en el mix y lo mezcle igualito, ya, eso es otra cosa también, trictita, que es muy raro que pasa, o sea, muy raro que pase eso que de pronto, que de pronto ven que todos cogen el estilo, un estilo de dancehall y también lo hacen con otras canciones y ponen de pronto un set y arma una cosa así como tú lo haces, o sea, tú estás inspirando aquí. No, pero es que fíjate que tú eres de los DJs de la vieja con que se ha colado en, como que en la actualización de los nuevos, son poquitos los DJs de tu tiempo que han hecho eso que tú estás haciendo, hablando claro, por eso es que de pronto ellos los nuevos te dan bastante respeto porque vieron de que. Exacto, no, y yo no me pongo, o sea, tú nunca vas a ver un comentario ni diciéndolo ni escrito de que, de que yo le voy a comentar a alguien, no, que te están copiando, que, o sea, no, no, al contrario, eso es la vaina. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me he dado cuenta de algo también? Que, por ejemplo, tú eres de los DJs que se mantienen en esencia de dancehall, reggae, afro, afrobeat, pero hay DJs que los ves, o sea, no sé si es que no tienen una identidad, porque los ves que van tocando lo que está de moda. Por ejemplo, en un tiempo te tocan dancehall, están en la línea de dancehall, 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 afrobeat, y de pronto ya no están por esa línea ni luchando como por eso que tú querías, sino que empiezan a tocar dembow, y después ya dejan de tocar dembow y empiezan a tocar rancha. Entonces, si se ponen de moda jíbaros, ya dejan eso tirado y se van a poner jíbaros. ¿Qué piensas de eso? Hay dos cosas que te puedo decir al respecto. Para mí eso es zona de confort. O sea, la zona de confort es que, para mí la zona de confort de un DJ cuando yo toco, mi ser está construido de lo que está de moda y ahorita es algo fácil, ¿cierto? Recuerdas el Facebook, el cumpleaños, ya, borrón. Eso no, o sea, lo decimos mucho entre los DJs acá. Claro, 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 claro. Es el comentario principal de que la vieja vocacional es la zona de confort, tocar lo que está de moda, que no tiene nada malo en la ciudad. Tú estás trabajando por eso y si tú quieres tocar, o sea, el DJ puede tocar lo que quieras. O sea, nadie puede decir, no, que estos son los reglamentos, los diez mandamientos de ti, que eres cierto que no, que tienes que conseguir. Si tú eres DJ en mano, eres DJ en eso es tocar lo que tú quieras. Pero, si yo siempre lo que tú sé es solamente de las canciones que están de moda y deseo que estamos, eso es una zona de confort tuya. Pero eso no me afecta a mí la verdad. Realmente a mí también no me afecta. O sea... Pero es bacano, ¿sabes qué es más bacano? A mí nunca me han gustado las zonas de confort. Nunca, nunca. A mí siempre me han gustado los retos. Los retos. Toda la vida. Toda la vida me han gustado los retos, lo que tengo que experimentar para ver cómo me va y eso. Y es bien bacano y se siente una nota cuando tú logras poner un baile patas para arriba con lo que tú estás luchando, con lo que tú vienes luchando desde siempre que puedes traer. Ey, lo hizo hace diez años atrás y estamos acá y han pasado muchos géneros y han salido muchos géneros y lo vuelves a hacer. Llega un momento donde esa música que él está poniendo hace muchísimos años se vuelve tendencia, pero ¿qué dicen? Está tendencia, pero ya él la venía haciendo hace rato. Claro, exactamente. Sí, es real y totalmente eso pasa, sobre todo en el dance call. ¿Ya? En el dance call. Y yo soy de los creyentes que... O sea, el dance call... El dance call está desde los años ochenta. Y una cantidad de género y una cantidad de éxitos no son ni reggaeton ni son otra cosa, son dance call. Interpretados por un artista de reggaeton. Real, es muchísimo real. Pero de pronto la dicen, no, es que ese es un reggaeton, pero lo canta J Balvin. Exacto. Pero J Balvin no, eso no está haciendo el agua. El beat no, ya. J Balvin no... ¿Entiendes? Por eso es que yo defiendo tanto al dance call. Soy uno de los defensores a morir del dance call porque... Man, eso es la raíz de muchas cosas, de muchas tendencias. Y viene de moda el D&B. De pronto el D&B se pone de moda, pero el dance call en la discoteca es muy raro que pase de moda. Y a nivel global, o sea, no estamos hablando solamente de Cartagena ni estamos hablando de Bogotá. O sea, en muchas partes del mundo hay dance call, o sea, son el dance call. Real, real, ya. ¿Sabes? ¿Sabes? Aprovechando también, ¿sabes la tendencia que está pasando como que los jamaiquinos, los productores que están como que cobrando de... O sea, te recopilas de eso, real? No, la verdad es que... O sea, desacertado hacerlo hasta ahora, o sea... Ellos tienen que hacerlo a verlo. Sí, haganlo hace rato. No, ese siguiente también, el pobre mío con los jamaiquinos, hay una producción de D&B con Cicla. Ah, yo la vi. Claro. Cicla vino y rompió el cuadro, pero ¿sabes por qué lo rompió? Porque el cuerpo va a ser la más pequeño, el tamaño más pequeño. O sea, que eso no es un... Ah, pero no, eso, 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 los flyers de los artistas. Yo sé que tú así que no, escucho que no están de acuerdo. Yo creo que no estoy de acuerdo. O sea, si tú vas a colocar una foto así grande y la otra así chiquitiquita, mejor no conecta la foto y coloca los nombres. Claro, claro, claro. O sea, yo no soy nunca como el partidario de que pongas la foto en el año y la minifoto y te bajas con Cicla, o sea, ese man... Claro, hay que darle el respect así, con el otro, sube chiquitito y tal. O sea, se molestó por eso. A mí parece que no sabe que fue por eso, partió el disco. A mí, yo sí vi el video, pero no lo veo bien, porque... La razón es que fue por eso que se molestó, de modo que eso. O sea, y tú sabes que ellos son muy radicales y el pensamiento de los artistas es diferente al, de pronto, al pensamiento de muchos americanos y de mucha gente acá en Sudamérica. Que baje por allá, para que veas. Amame una partida. Oye, Pavo, ¿sabes una cosa que me marcó en el afro? Una vaina que jamás, jamás, jamás en la vida pensé que iba a ver eso. Hermano, había un muchacho que sufrió un accidente. Bro, y el amante de la música, del dancehall y del afro. Y tenía allá adelante... En el VIP. Estaba adelante. O sea, tenía un palco donde estaba él en su cama. Estaba con su pinta afro y todo. Estaba con la hermana, la mamá. Bro, y al sonar la música... Ey, levantaba la mano, sonreía. Ey, esa vaina me erizaba la piel bien duro, bien duro. Nosotros le hicimos la entrevista a la hermana, que eso por ahí va a salir. Sí, ella me ha comentado otra vez, eso la entrevista. Hermano, qué duro, bro. O sea, ahí es donde tú te das cuenta que, ey, la música es... La música es magia, bro. La música es una vaina tremenda, tremenda. Eso, eso, la historia de él es una historia de vida. Yo no la conocía. Yo la conocí fue a raíz del festival. Y de verdad, son de las cosas que lo ponen a pensar mucho a uno. Y la historia de él es una historia de vida. Porque a ese joven, desafortunadamente trabajando, él no estaba ni siquiera de alguna manera, desafortunadamente lo atropelló una ambulancia, estando de trabajo, trabajar con la cuestión de... De... Corvía en vía, creo que se llama, que marcan las vías. Entonces, él, la ambulancia como que no lo vio y se lo ha llevado a alta velocidad. Y, o sea, los médicos no saben cómo el quedó, me dice la hermana con lágrimas en los ojos. Porque yo fui a su casa, a raíz de que él fue al festival, yo después fui a su casa a saludarlo y eso, a conocer la familia, a conocer su historia. Y ese palado era fanático, bueno, es fanático de Afrodance, con de la marca de las primeras fiestas. Tremendo, tremendo. Y eso le ocurrió a él. Pero fue en 2019, o 2018, mentira, 2018, octubre, 2018, me dijo a ella que le ocurrió eso. Y, más en la música, ella me dice, dice, la música, el lugar lo han tenido también, parte también, con ganas de seguir viviendo la música. Y yo, y no es mentira, yo llegué a su casa, yo no sabía. Yo llegué a su casa, y lo, con el teléfono bien grande, ahí, pues estos videos de este, escuchando a Sal, o sea, tremendo, tremendo. Este contigo voy a, vamos a sacarlo, voy a meterlo en el video ahorita, que lo voy a salir. Sí, de verdad, o sea, de verdad, una cosa que yo quede, o sea, la música, como, 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 como moverse con mano, como lo alimenta de manera positiva. Total, porque ella, ella, y eso me ha ido al festival, para mí, y yo, que, o sea, el máximo respeto, porque, o sea. la ambulancia, todo, o sea, lo llevaron. Y, y lo que me dice la hermana, de que los médicos decían, no, tu hermano va a quedar con un vegetal, o sea, él no va a hablar, él no se va a mover. Y el hermano está completamente lúcido, o sea, no, el hermano quedó, o sea. Nada, o sea, hey, él le escucha a mi hermana, le dice, mira, vamos a, no, le ponen la música, ahí se ríe, y todo, levanta las manos, y todo, y mira, tras, o sea, en contra de todo pronóstico que dieron los médicos, bro, hermano, para Dios, no es imposible. Y mira como la música, como motiva a ese tema. Como lo motiva, como lo motiva, porque tú le ves la cara, o sea, yo que estuve ahí cerca con él, que estaba viendo los videos, y su cara, y su suerte, o sea. El gesto, el gesto. Yo creo que es una persona que sonriendo, o sea, sonriendo. Y a veces uno hace una mensaje, y a veces nos quejamos por cosas, y la gente, sí, sí, es una reflexión bien grande. Una reflexión bien grande. Bien grande, bien grande. Notamos, hermano, de veras que, gracias, bro, gracias por asistir acá al llamado, gracias por tenernos pendientes, siempre para tus eventos, y todo, sabes que, hermano, estamos trabajando por lo mismo, Flow Cool Music está trabajando por los artistas de la ciudad, por los DJs, y por todo el que esté en el género, todo el que esté, que quiera mostrarse, bro, gracias a Dios nos permitió tener esta vitrina, y nosotros tenemos esta vitrina para aquellos que no tienen una vitrina tan grande, o para que tienen una vitrina más grande que la de nosotros también. Así que, hermanito, muchas gracias, de veras, de veras, muchas gracias. No, de verdad, a ustedes dos por la invitación, siempre hay, siempre lo he seguido, y me he dado cuenta del apoyo que le dan al género, porque eso es muy importante, de verdad, de todo eso, de luchárselo así, de esta manera, para mostrar los talentos, o sea, a toda la gente, y tú sabes todo el potencial que hay acá, el potencial es grandísimo. Así es. Ey, gente, esto fue Flow Good Music, hoy con Tavo DJ, y nos encuentran en todas las redes, como díselo, judo. En vivo guión bajo, nos encuentran en todas las redes de Tavo. En todas las redes, arroba Tavo DJ Cartagena, arroba Tavo DJ Colombia, en todas, Spotify, YouTube, Facebook, y también síguenos ahí, arroba Provenza Festa. Eso va. Gracias a la Provenza, el güey que nos hicieron la entrevista, el periódico del tiempo. Mano, las conexiones, las energías, mayafanador, hermano. Él nos dice, que no, porque cuando le dan ripos, que uno salía allá, bella galla, bueno, otra vez. Sí, 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 y a mí me encuentran en todas las redes sociales, como John Flow 23, esto fue Flow Good Music, la plataforma más dura. Activo, Tavo DJ News.